Después de haber sufrido afectaciones por el huracán Otis, el Centro Cultural y Deportivo del Issste, inicia actividades artísticas, culturales y deportivas. Arturo Villanueva, jefe del Departamento de Acción Social, Cultural y Deportiva del Issste, informó que estas actividades las podrán realizar en el Centro Cultural ubicado en la Unidad Habitacional Vicente Guerrero, mejor conocida como El Foviste. Hicimos un convenio de colaboración con el grupo Pantex y vamos a tener, estamos desarrollando más bien un centro de entrenamiento funcional para toda la familia. Habrá King Boxing para niños de 4 a 11 años y para mujeres, entrenamiento físico funcional para adultos mayores, además de baile urbano. En breve, iniciará un taller de pintura y uno de escultura. Para mayores informes pueden llamar al número 7444-350793. Con Noel Noriega, la lente les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias.